Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por la televisión. Ser exigente era mi deber. En un país y en departamentos como el Casanare, donde narcoguerrillas y narcoparamilitares asolaban a la ciudadanía, nunca fui pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos. Por eso, nuestras circulares sobre transparencia, para empezar. Nuestras acciones empezaron en los inicios del gobierno con la exigencia a los integrantes de las Fuerzas Armadas de no mover los cuerpos de personas dadas debajo y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar el levantamiento. He enumerado más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. En 2006 pedí a la Justicia Penal Militar que fuera la Fiscalía con la justicia ordinaria las que investigaran el asesinato de policías por soldados en Camus. En octubre de 2008 desvinculé 27 altos oficiales tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas o penales en un caso en los llamados falsos positivos.